Respirando el argentino, Timo Courtois que se hace grande, va Messi, paró, 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 Timo Courtois. Qué parada, impresionante, impresionante Courtois. Courtois que vuelve a hacerse gigante, más que lo es todavía para sacarle la pelota fácilmente. Se frena, encierra todo el Real Madrid, insiste con el papel a la espalda de Lucas Vázquez, se va a medir con él, se quiere meter en el área, para el peligro, se va entre los dos y Mbappé, ¡gooooh! Qué barbaridad, qué locura. Duele porque es contra el equipo español, pero es un auténtico golazo de un futbolista galáctico, extraordinario, brutal, que hoy ha venido a reivindicarse en el Parque de los Príncipes contra el que probablemente termine siendo su destino en la próxima temporada. Ha cuajado un partido absolutamente... Terreno abierto, viene a cerrar Álava, peligro. Ahí va Kilian en cara sobre Álava, va a buscar el disparo... ¡Gol de Kilian Mbappé! Es un depredador descomunal, es una verdadera bestia futbolística. Apenas ha tenido que correr, ha encarado ahí a Dani, a David Álava, y el golpeo sinapelable para la puerta de Thibaut Courtois marca el primero. Kilian Mbappé en el Bernabéu, ya tiene dos el Paris Saint-Germain, los dos... Atención a Donnarumma, la va a regalar... El balón para Vinicio, Vinicio la saca, Benzema... ¡Gol de Real Madrid! ¡Donnarumma es un amigo! ¡Qué liada del guardameta, sin nada, con el Madrid, prácticamente apostando por una presión posicional! Aparece ahí Karim Benzema y se lía, y de qué manera Donnarumma solito la regala marca Karim, que mete al Madrid en la eliminatoria. Jugada, Luka Modric continúa, Luka que mete, ¡qué balón para Karim, gol! ¡Gol de Karim Benzema! ¿Qué pasa? Lo de Luka Modric es para hacer una elegía, para hacer un poema medieval, para cantar el mío Cid. Lo de Luka Modric es para quitarse el sombrero, lanzarlo al aire y aplaudir hasta que no quede una gota de aliento. ¡Vinicio, Vinicio, que se va a Vinicio, que encara a Marquillo, que la saca, ¡Gol! Señores del Paris Saint-Hermain, esta es la magia del Bernabéu, esta es la magia de las noches europeas. No hay manera de explicarlas, no hay palabra para contarlas, no hay ninguna forma razonable de contarle a nadie que no sepa lo que es la historia de la Copa de Europa en el Santiago Bernabéu. ¡Gol de Karim Benzema! 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 El rechace lo engancha Mason Más justo en lo que estamos hablando Donde llegaban los dos centrales 14 minutos de partido Se acaba de adelantar el marcador El Chelsea Balona el primer palo Ataca la pelota Atacó la pelota Rüdiger Y empata la eliminatoria con este 0-2 En el minuto 5 De la segunda mitad Decían a los comentaristas de Movistar Plus Que tocaba sufrir Ahora toca sufrir más Porque ahora mismo Mateo que mete un pase perfecto Verna dentro del área Mira la línea de pase y recorta Va a disparar uno más Timo Courtois no puede evitar Ahora sí el tercero de el Chelsea Timo Werner con rechace incluido Con un toque de Timo Courtois Termina la pelota dentro de la portería 0-3 Se lo glisó, se lo copió Después del pase que era bueno De Mateo Kovacic Cuarto de hora de partido Ahora sí para sufrir De lo lindo en el Bernabeu Para un Real Madrid Que era el Real Madrid El balón para Madrid Vinicius saliéndose de la zona Viene el remate Gol, 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 gol Gol, gol, gol de Karim Benzema Vinicius tenía que armar alguna Al final lo consigue En el 95 En la prórroga Después de haber peleado y mordido Con todo el partido Clavo sin que le saliera una Vinicius consigue meter un balón al corazón del área Apoque de ahí Gol, 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 gol Una diagonal perfecta Va a buscar el centro ¡Peligro! Gol ¡Gol del City! Lo rompió todo Kevin De Bruyne entrando para buscar ese golpeo con la diagonal extraordinaria que ha realizado Manez, que ha roto a la Real Madrid. Creo que no había oposición. Y aguantar militado, balón para De Bruyne, por abajo, la pelota queda suelta. ¡Gol del City! Error grave, le quedó la pelota a Gabriel Jesús que remata la faena. Estamos en el 10 de partido y gana el City 2-0. Tremendo castigo para... ...enseñando el camino a sus compañeros. El centro es de él. ¡Disparo, Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Karim Benzema! ¡Nunca falla la cita! Karim Benzema acaba de marcar, pero todo arranca con el hombre que tiene más voluntad del equipo. De largo, se llama Luka Modric y es el que presiona. Fernandinho en la línea de fondo, el centro es bueno. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Foden! ¡Inapelable! Fernandinho gana la primera disputa. Viene en vuelo y le gana la espalda al defensor. Mete un centro magnífico. Y Foden no pierde al Real Madrid. El Madrid se ha metido en el partido, pero ahí está. El Madrid se puede volver a meter. Se va con la pelota a Vinicius. Está completamente solo. Entra en el área, Vinicius, solo. ¡Gol! ¡Qué jugada! ¡Qué increíble, increíble! ¡Gol del Real Madrid que lo vuelve a hacer! El segundo del Real Madrid, la galopada, imparable, la gacela. Vinicius corriendo como en una pista americana, salvando obstáculos sin mayor a... Otra cosa que la genialidad y la velocidad para salvar la entrada. Se va a meter en el área. Amaga con un golpeo. Falta. De la ventaja. ¡Gol! Del Titi, Bernardo Silva. Se quedó todo parado en el Real Madrid pensando que iba a dar falta al colegiado. Es que parecía que... Y fuera de lo que haya pasado, ¿dónde la acaba de clavar Bernardo Silva? Sacaba un latigazo con la izquierda, encontró el resquicio. La sensación es que parecía que había pitado falta. Pero también te digo, no hay nadie del Real Madrid. ¡Del Real Madrid! ¡Ahí va! ¡Gol! Eso es, eso es. Tremendo. Eso es. ¡Gol! ¡Golazo! Recordando a Sergio Ramos y a su panenca. Después de haber mandado a aquel que todavía buscan en los aledaños de Múnich. Resolvió con un panenca. Sergio lo acaba de hacer igualmente para salir del problema. Espalda. Ahí va Bernardo Silva. La deja al costado. Mared. ¡Golazo del Piti! Espectacular el golpeo de Mared. Que se ha ido a la misma escuadra. Buscó en el palo más corto. ¡Qué golazo! Acaba de marcar Mared. ¡Qué jugada! Nada más salir de Gundogan. Ha desequilibrado al Real Madrid porque el sistema ha cambiado. Se ha ido con Gundogan. Esca es el centro de... ¡Ahí ha llegado! ¡Gol! ¡Gol! Centro de Karim Benzema Rodrigo. Sacando Petróleo de donde no lo había. El Real Madrid acaba de empatar el partido. Y está un gol otra vez de poner al Madrid la posibilidad de estar en la final. Otro varón extraordinario en la Marenga. Ahí la va a poner Carvajal. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rodrigo! ¡Este es el territorio de los milagros! ¡Este es el territorio de donde no pasan más cosas! ¡Este es el territorio de lo que no está escrito! ¡Esto es el Real Madrid y el Bernabéu! ¡Esta es la Copa de Europa! ¡Este es Rodrigo que sale del banquillo! Y el Madrid sin guión, sin ortodoxia, consigue meterse nuevamente... ¡Ataca a Karim Benzema! ¡Gol! 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 Que no le había salido nada! pero que consigue meter la puntera justo en el momento para llegar a marcar se ganó el penalti asumió la responsabilidad de Krak y solventó con esta clase para marcar el gol que pone por delante por primera vez en más de 180 minutos al Madrid por delante del título ¡Las madrid! ¡Las madrid! ¡Las madrid! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!